Hola, muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal javiermgtv.tk si queréis acceder rápidamente desde cualquier navegador. Tenía que decirlo, es que hace mucho tiempo que no lo decía. Así que aquí estamos en el Eurotrack Simulator 2, vamos a ir arrancando el camión y vamos a hacer, vamos a revisar la ruta. Recordaros que salíamos de Longyearbyen aquí arriba el primer día y llegamos hasta Murmansk y después desde Murmansk, madre mía que no me sale la palabra, bajamos hasta Camiharby y he cometido una gran cajada mientras estaba revisando que todo el sistema funcionaba, la grabación y eso, y le he dado dos veces a intro y he dormido dos veces, he cometido ese fallo tan grave. Entonces vamos a intentar ir lo más rápido posible hasta la autopista y vamos a intentar llegar hasta Oulu. Así que nada, vamos a continuar. Ya tenemos el camión arrancado, vamos a encender luces, pisamos freno, todas esas cosas. Uy, las largas puestas, madre mía. Y está lloviendo, como podéis ver. Así que vamos a irnos, recordaros que aparcamos mal, pero aparcamos bien a la vez. O sea, si tenía ganas ya de grabar esto y pues por historias de trabajo pues no he podido. A ver, a ver, ¿dónde estamos viendo? Estamos yendo para la derecha, para la derecha. Vámonos. Estoy aquí poniéndome un poco cómodo porque ya os digo que tengo aquí el ratón un poco mal puesto. Vamos a ver quién viene por aquí, quién viene por allí. Vamos a salir, que parece que no viene nadie. Y nos vamos a ver si encontramos carreteras un poquito más rápidas. Y nos da tiempo a... Aquí quién tiene prioridad. Supongo que a la derecha no tiene ningún tipo de señalización, como podéis ver. Así que hay que tener cuidado con estos cruces, que no son muy claros. Y bueno, por ir empezando a hablar de alguna cosita, la verdad que me encantaría comentaros... No, por aquí no. Me encantaría comentaros la anécdota de la última carrera. ¿Dónde fue? Fue en Noulton Park, si no me equivoco. No, perdón. En Watkins Glen. En Air Racing. Primera vuelta. No estamos terminándola ni siquiera. Y me suena el teléfono. Me pongo a rechazar la llamada, etcétera. Hasta que al final ya, en una de estas, empiezo a hablar en alto y digo que no puedo, cojones. Y en el cojones... Es decir, no sé si pondré un pitido luego después a eso o lo dejaremos como... Como un insulto agregado. Pero bueno, en fin. El caso es que... Mientras decía el jo de cojones, resulta que el que estaba delante hizo un trompo y claro, por estar hablando y pensando en otras cosas, me pegué un piñazo contra él de cojones. Así que una carrera épica. Esa carrera me gustaría haberla subido, pero me fui con tal cabreo que se me olvidó grabarlo ni nada. Así que una historia que se va a quedar en una anécdota y que me hubiese gustado grabarla en vídeo y que la pudiésemos haber visto porque... Bueno, por lo menos ahora lo recuerdo y me río bastante. Y nada, aquí estamos. A ver si bajamos a carreteras mejores. Tenemos bastantes curvitas, así que... Vamos con la calma. Llevando nuestra carga. Y bueno, me estoy empezando a oírlo. Llevo... No sé si será el segundo vídeo en el que lo menciono, pero... El volante me está ya matando. Voy a avisar a otro... A Transmaster ya. Porque, bueno, le estaba dando un poco de tregua a ver si se solucionaba, porque algún día que otro no me ha sonado tanto. Y es que estoy descubriendo que va más y no me gusta. Así que voy a contactar con ellos a ver qué me dicen. Y... Pues supongo que en estos días iré subiendo el vídeo. Que, por cierto, hablando de vídeos, esta semana no voy a traer los resúmenes de la carrera. Es decir, el último gameplay que grabo va a ser este hasta la semana siguiente. Esta semana que viene. Estamos a sábado. Pues pasado mañana. Esta semana que viene, pasado mañana. El caso, no... Uy, va. Espérate, vamos a ir reduciendo, que me pongo a hablar y ya me conocéis, o por lo menos me estáis conociendo. Vaya, no viene nadie. Podríamos haber hecho un stop a la española. Es decir, el típico stop que la gente se toma como un, se da el paso. Así que nada. Y, bueno, como os estaba contando con respecto a los vídeos, esta semana vamos a subir un par de reviews ya directamente, que los tengo pendientes. Y, pues nada, la semana siguiente o en cuanto termine, lo más rápido posible, volveré a subir las carreras. Carreras y seguiremos con esta serie. No es que la esté dejando de lado, ¿vale? Pero necesito una semana para montar bien esos vídeos, porque son dos reviews y ya sabéis que me gusta hacer las cosas bien. Y, pues supongo que me trabajaré un poquito los guiones, la producción, etcétera. Y también la fotografía. Y, madre mía, qué miedo. ¡Será hijo de puta! Bueno, balance de la primera visita. Dos ausencias y una triceratops enferma. ¡Joder! ¡Joder! En fin. La madre que lo parió. 7%. Bueno, va a ser un descuento bastante gordo en el precio del porte. Madre mía. En fin. ¿Pero dónde va? Me cago en su padre. ¿Qué cojones de tráfico es este? Por dios. Bueno, en fin. Continuemos hacia Robaniemi. ¡Joder! Es que, es que madre mía. ¡Ah! ¡Te tiro el coche! Ya va a parar yo, hombre. ¡Su puta madre! Pues te jodes, que tú... Te va a costar más pagarlo, hombre. Yo tengo 1.711.000... No, 1.711 millones... 589.451. Así que te jodes. No sé qué era... No sé ni qué coche era, con la tontería. En fin. Continuemos el viaje. A ver si no tenemos ningún incidente más, porque me gustaría cobrar por la carga algo, por lo menos. Pero viendo esta IA, pues va a ser un poquito chungo. Así que nada, vámonos. Y bueno, no sé si lo he mencionado, pero por si os acabáis de enganchar a la serie, estamos jugando en Promods. Este carril se va a acabar, me está dejando pasar... Ahora este me deja pasar... Madre mía, yo es que no lo entiendo. Me ha tocado el tío ese que estaba cabreado por las mañanas. Bueno, aquí siempre es por la mañana o por la tarde, o sea que da un poco igual. Como iba diciendo, estamos en Promods 2.11, que es un mod que modifica el mapa y agrega ciudades reales. Esto por si os acabáis de enganchar. Y cuando digo ciudades reales, digo ciudades reales escala 1.1. ¿Vale? Y algunas carreteras también son en escala 1.1, incluso hay algunas mejoras sobre las carreteras que ya trae el juego. Entonces, tenemos un mapa, la verdad que perfecto para pasar horas y horas de diversión. Recordaros que lo tenéis en la página web suya, que es www.promods.net y que disponéis dos métodos de descarga, que serían el primero por partes, ¿no? No sé si 10 partes o algo así. Y que tiene una velocidad algo limitada, pero bueno, perfectamente viable para cualquier persona. Y luego tenéis un pequeño enlace de descarga rápida, que lo descargaréis solo en uno, pero que cuesta unos 80 céntimos y que la verdad que es la única forma que tenemos de apoyar el proyecto, que es un proyecto independiente y es la única forma, como digo, de apoyarles con esos 80 céntimos que vale la descarga. Y poco más, esas son las formas que tenéis de conseguirlo, una gratuita por partes, como digo, y una de pago por descarga rápida. Y mi opinión personal, ¿qué queréis que os diga? Esto es un pedazo de mod. A mí me encanta. Vamos a ver si podemos estirar un poquito el camión, porque, madre mía. Sí, lo sé, estoy haciendo un poco de speeding, sí. Por lo menos nos arribamos al tráfico. No voy a hacer mucho más speeding, pero es que tenemos que ir rápido, la verdad, para poder llegar a este sitio bien. Y encima, ya que nos hemos pegado un piñazo, que la verdad que me jode, porque intento hacer las cosas bien y pues jode. Pero bueno, es lo que hay. También hay que tomárselo con humor. La verdad que esa acción ha sido completamente suicida. ¡Oh, Dios santo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, madre! En fin, vámonos, vámonos. Tampoco me quiero acercar mucho al tráfico. Por seguridad, como podéis comprender. Porque, madre mía. Ahora que como se me presente la oportunidad también, estaría muy bien adelantarlos. Tened en cuenta que vamos a 90, carretera de 80. A lo mejor tenemos la velocidad justa para adelantar, pero claro, no veo un pimiento y yo, raya, continúa. No puede ser. Ha muerto. Ha muerto. Se continuó, pero bueno. Creo que vamos a acceder ya a la autovía o autopista. No lo sé todavía. Así que, a ver qué tal. A ver para dónde tira ese tráfico. Nos dejan vía libre y si se puede correr en esa autovía o autopista. No lo sé todavía. A ver, a ver... Autopista, parece. ¡Bien! ¡Velocidad! ¡La velocidad ha solucionado el problema! Sí, señores. Sí, señores. ¡Hala! De doceava a séptima. Ahí, atascando la válvula EGR. ¡Perfecto! Conducción económica. Desmontando el mito de que... de que circular con el 10 en las bajas vueltas es... es bueno. Sí, señores. ¡Claro! Vamos a ver si pongo los retrovisores cutres estos. Ahí. ¿Por qué? Porque la verdad que son cutres de cojones, pero ayudan un montón. Y lo que daría yo ahora mismo por tener... otras dos pantallas. ¡Madre mía! Vale, monos. Como podéis ver, me estoy desfasando un poco a ver si logramos arreglar el desaguisado del doble sueño. No sé por qué van a la izquierda, pero yo me voy a poner a la izquierda por si acaso. ¡Ahí está! Fin de carril. Espero no tener ninguna ahí aloca en alguno de mis muertos. Porque si no, menudo cristo, se podría organizar ahí. Y aquí tenemos una salida que va hacia... ¡Kemi! Vale. Vale, nos queda trecho todavía. A ver si podemos ir lo más rápido posible sin desfasarnos. Aquí estilo camionero polaco, ¿sabes? Corriendo un poquito, pero sin desfasar. O sea, ya que corres, corre bien. Es una cosa evidente. A ver si logro cambiar la pantallica esta. Ahí está. Para ir haciéndonos una idea de que nos queda bastante. Bueno, pues vale. Perfecto. ¿Cómo se quitaba esto? ¡Ah! Así no se quitaba. Así, F3. Pero nada, es que claro, esto de ir mirando a la carretera e ir tocando un teclado PS2 de ciento no sé cuántas teclas. Es complejo. ¡Oh, oh! Rotondas... ¿Eso es todo lo que tenían que hacer aquí? Bueno, ya lo hacen. ¡Qué tontería! Poner una rotonda en vez de badenes. Pero claro, nos volveríamos locos porque lo de poner rotondas en este país es un deporte. O sea que... Bueno, estas rotondas aquí, como vengas en una partida de estas que vas aquí haciendo el loco, te las zampas y te echas unas risas. Todo hay que analizarlo. Yo no digo nada. ¡Hala, T-Pop! Para girar las ruedas. Es un poco confuso a veces. Oye, que me cierro mucho al final. ¿Dónde voy? Venga, perfecto. ¡Perfecto! Fijaros qué casitas estilo noruego. Es que este mapa es una maravilla. De verdad. Es una maravilla. Así que... Vamos a continuar. Estoy viendo aquí a ver si el volante hace algún ruidito, pero parece que no. Hoy tenemos un día un poco raro. Empezó haciendo ruidos y ahora no suena. Pero bueno, hasta que no gire a la izquierda otra vez no voy a saberlo. Así que... Vamos a darle caña. Y a ponernos a 100 por lo menos. Vamos adelantando. Tranquilamente. A ver si llegamos a Aulo. No me acuerdo de cómo era el nombre. Creo que era Aulo o algo así. Y a ver qué sacamos en esta rutilla. La verdad que es una lástima que me haya pegado un golpe. Pero bueno, me he confiado mucho de la IA y lo he pagado. Es lo que hay. Pero bueno, estamos aquí para disfrutar. Que eso es lo más importante de la conducción. Y pues sinceramente tampoco pienso que nos tengamos que cabrear porque una IA estúpida nos haya hecho un incidente del que no somos culpables. Así que sigamos con esta ruta y disfrutando de la conducción. Que para eso estamos aquí. A ver, dejamos a este cochecillo adelantar. Llueve muchísimo. Y por experiencia haciendo el cabra sé que a partir de 100 es peligroso. Aparte de que bueno, ya estáis viendo que la impresión de velocidad... No, este no me va a dejarlo. Pasa, pasa que yo no tengo prioridad. Venga tío. ¡Adelántame! Me cuesta mucho acelerar. Soy una tortuga. Y tengo que adelantar aquí al compi de Acres. Y le tengo que adelantar rápido... Porque... Tengo que girar aquí a la... En la rotonda. A la izquierda. Madre mía. A la izquierda con los ojos se cierra. Ras. Ojo lluvia. Sasar mucho. Derecha una más para ojo Volkswagen Golf. En fin. Vámonos. A ver si podemos... Por aquí no vamos a poder ir tampoco muy rápido. 80, 90 como mucho. Salvo en esas curvas que hay ahí que son un poco... Bestias. Y esto es lo que tiene ir con prisa. Por haber dado un... Todo por haber dado un intro estúpido en... Madre mía. Es que... Madre mía. Vino... Es que nada, seguimos con... Ya está. Tres. 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 Vino... Tres. Así que nada, seguimos esta rutita, tranquilamente, con nuestra batidora diesel de 750 caballos, bajando por Noruega a 90 por hora, di que sí, con lo que les gusta en este país correr, que el límite de las autopistas si no me equivoco es de 110 km por hora, o sea que, madre mía. Y no sé cuánto porcentaje de las casas estaban suministradas por energías renovables y todo este rollo, o sea que, no es un país en el que les guste mucho la contaminación ni que los camiones vayan a 100 km por hora por sus carreteras, pero aquí estamos, es lo que tiene. Ha aparecido un coche, ha aparecido un coche ahí. ¿Estaremos yendo más rápido que el coche? Seguramente. Y como yo delante tengo el micrófono, no veo el indicador de velocidad, lo puedo intuir más o menos, ahí está a unos 80 y pico, casi 90, pero debajo está justo el antipop y hay como una transparencia, ¿no? Entonces, hay veces que, como tienes que reaccionar rápido, una simple mirada al tacómetro no es lo que te salva. Y luego tienes que volver a mirar, por supuesto. Y aquí tenemos un coche, ¿es un Golf? ¡Ojo, ojo, Volkswagen Golf! Míralo, un Golf 4. Un Golf 5, no me acuerdo. Y voy a adelantarle con toda la cara. Y me voy a colar para llegar a... ¿Dónde estamos? ¡Kars...Kars...Karsaraki! ¡Por Dios! ¡Vaya nombre! Allá vamos. Una de estas rotondas que tanto nos gusta. ¡Perfecto! Un poco rápido, un poco temerario todo, pero... Bueno, es lo que hay. Nos hemos confundido, así que... Vamos a intentar ir un poco rápido. Y de forma segura. Aunque, claro, el camión va a sufrir. Eso es evidente. Aquí no viene nadie. Vámonos. Vámonos de aquí, por Dios. ¡Qué estrecheces! ¡Hombre! Y nos queda otra. Nos queda otra, pero bueno, qué gozada de paisaje. ¡Dios mío! ¡Increíble! ¡Increíble! Mira, esa cafetera es tan citable... Ah, no, es una empresa. ¡Coño! Esto de no ir mirando el GPS es lo que tiene. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Salimos de las estrecheces versión 2. Y a fondo, 80 por hora. Voy a revisar la ruta. Vale, tenemos un tramito aquí, en el que vamos a poder correr un poco. Espero que sí. Voy a poner el GPS otra vez ahí, en su sitio. Perfecto. Tengo ganas ya de ver autopista otra vez. Voy a poder ir un poquito más rápido y pasar un poquito el límite. Que llegue a ser demasiado, ¿no? A ver este. Vale, perfecto. ¡Vámonos! ¿Eso no era un radar? No. Bien. Perfecto. Aquí los radares están... De repente te los encuentras señalados y de repente te los encuentras de repente. O sea que... Tenéis las dos variantes. Y la verdad que fastidia un poco porque no puedes frenar si... Si te lo encuentras sin señalizar ahí, escondido. Escondido entre la valeza... Y la frondosidad del bosque. Bueno. Un par de curvitas así, majas. Vamos a ver si podemos pisarle un poquito. Y la verdad que me pregunto si llegaremos al destino. A tiempo. Bueno. Por esta carretera tampoco vamos a circular mucho más rápido. Para evitar líos. Así que tranquilamente. Ahora os digo una cosa. Yo solo espero... ¡Ah! Que mal ha sonado el volante ahí. Por Dios. Yo solo espero... Que no nos quiten... Mucho dinero por el tema de... De la hostia que hemos tenido. Vamos a decirlo claro. Y que tampoco... A ver. Porque aquí hay que controlar bien. Necesito concentración. Y que tampoco nos den una hostia más. De recuerdo para esta primera ruta. Que la verdad pretendía hacerla limpiamente. Si os digo... Si os soy sincero. Pero bueno. Ahora como he dicho antes. Tampoco me voy a complicar. Así que sigamos esta ruta. Y voy a pisarle un poquito. A ver si... En este tramo. Que son curvas rápidas. Podemos ir un poco a 100. Y luego frenar en... En la primera que veamos. Que se retuerza un poco. Pero bueno. De momento. Parece que no. Tenemos todo. A nuestro favor. Así que... ¡Velocidad! Tanta velocidad que me he puesto a 110. Eso no es un radar. Vale. Bien. Correcto. Bueno, 80. Pero ¿para qué? Si esto es muy recto. Esto es seguro, hombre. Made in Noruega. Vamos a ir frenando. Aquí se va a cerrar bastante. Pero bueno. Tampoco está mal, ¿no? Que corramos un poco hoy. Digo yo. Porque los otros dos fueron lentísimos. Los otros dos vídeos. Han sido bastante lentos. Porque recordad que... Es que eran carreteras impracticables. O muy estrechas. Y ya por lo menos tenemos un arcen de... Un poco menos de medio metro en algunos sitios como aquí, pero... Más grande en otros. Son carreteras más seguras. Eso no significa que debamos correr en todos los vídeos. Por supuesto. Pero en este sí. Para intentar pulir el tema del retraso de... Que joder. Es que le daba enter dos veces. Pues la hemos liado. Ya sabéis. Hemos dormido dos veces. Vaya. Así que vamos con prisa. Vamos en plan Jeremy Clarkson con un camión de 750 caballos y de no sé cuántas toneladas lleno de lana. Que por cierto. En los otros dos vídeos hice un batido de lana. Os recomiendo que los veáis. Porque están bastante divertidos. De momento nos deja correr. Bastante. Podríamos correr más, pero no le voy a pisar tanto. Estamos simulando un conductor desesperado por entregar la carga. Que probablemente se ha comprado el camión en Polonia. Ha avisado a un colega. Y le ha dicho que le quite el limitador. Y que desactive unas cuantas cositas de la EQ. Para correr un poco más. Y ese es pues nuestro camión. Y estamos hoy en ese rol. Precisamente. Camionero polaco. Que va desesperadamente rápido. Pero seguro. A su destino. Porque se ha quedado durmiendo 16 horas. Literalmente en el taller. Estaba ahí, yo que sé. Con su arroz brillante. Y con su... Y con su... Yo que sé. Con su... Campingas. Y todas esas cosas, ¿no? Y pues estaba ahí el tío. Tranquilamente durmiendo. Y dijo, hostia. Se me han hecho... Que llevo aquí 16 horas. Tocándome los huevos y bebiendo mau. O cerveza polaca. O la bebida que sea que tomen los polacos. Y... Pues eso. Hoy estamos haciendo ese rol. Madre mía. De repente. Tráfico. ¡Pum! Sin más. ¡Hala! Se han levantado pronto. Y han dicho, venga. Vamos para allá. Pronto. Bueno, sí. Pronto. Prontísimo. Se han levantado a las 12 de la noche. Por lo que acabo de ver en el cuadro de mandos. Madre mía. Aunque, si os fijáis... Ya estás oscureciendo un poquito más. ¿Qué es esto? ¿Qué lío? ¿Qué hay ahí en el GPS? ¡No me entero! Vale. Perfecto. Lo que os digo. Si os fijáis, sigue siendo... De noche. Sí. Pero no termina de oscurecer, ¿no? Supongo que a medida que nos alejemos del norte... Pues como en la realidad. Ya veis el nivel de detalle que tiene, ¿no? Se irá oscureciendo. Y nada. No viene nadie, así que... Esto es una buena idea. ¡Sí! Madre mía. ¡Qué cerrojazo que le voy a hacer! ¡Qué cerrojazo que le voy a hacer! ¡Corre! ¡Qué cerrojazo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Maniobra polaca extreme! ¡Sí, señor! Y aquí aprovechamos el peralte. ¡A fondo! A ver... Tienen un CD al paso, pero no me fío yo de que... La guía siga mucho las normas. Y precisamente por eso juego tanto a E-Racing, ¿no? Porque la guía no es lo mío. Pero bueno, en este caso, como no hay online con este mapa, que sería una genialidad que hubiera un online con este mapa. Pero bueno, como no lo hay, pues... Alguna forma tiene que haber de disfrutarlo, ¿no? Como puede ser, llegar a una rotonda a ciento y pico por hora con un camión. Y como podéis ver, pues casi, casi zampármela. Pero... Es que es lo que os digo. A mí esto de hablar y conducir, pues es que no lo hago ni en la vida real. Así que es lo que hay. ¡Es lo que hay! ¡Oh, Dios mío! Hostia, esto se ha puesto como una piedra. ¡Madre mía! Fallo de motor. ¡Arranca! ¡Ha muerto! No quería golpes. Hostia, esto es una rotonda versión Dios. Todo un reto para el camionero. Ya sabéis. ¡Madre mía! Bueno. Correctamente tomada. ¡Oh, perdón! ¡Vaya hostia que le da al micro! Es lo que tiene. ¡Quiero llegar a mi destino! A ver si tenemos posibilidades. Aunque si os digo la verdad... ¡Oh, vale! Me he vuelto a confundir. Aunque si os digo la verdad... Es que nos estamos quedando sopa ya. No importa. Pía tabla. ¡Vámonos! Sigamos con la ruta. A ver hasta dónde nos llega el sueño. ¡110 por hora! ¡Sí, señor! Espero que no aparezca ninguna de esas rotondas salvajes. Aquí pasamos por las S de Senna. Y fijaos que diseño tan inteligente para las carreteras. Estamos en bajada. Hay un carril de bajada y dos de subida. Como es posible que haya más tráfico lento en la subida... Ponen dos carriles. Y los que bajan, que se fastidien y que bajen por uno. Eso es eficiencia. Lo demás son tonterías. Ahora tenemos una subida. Y... Pues nosotros tenemos el carril doble. Vamos a pasar ya... Ahora, aquí que se unifica, al carril de la izquierda. Y continuamos. La verdad que me está divirtiendo bastante esta rutilla. Pese al golpe. Pero... A ver si llegamos por lo menos cerca. De donde dijimos antes. No me voy a parar a mirar. O bueno, sí. Venga. ¿Dónde estábamos yendo? Estábamos yendo... ¡Ostras! Estábamos yendo a Ulu. Y estamos en... Hemos pasado Jibasquila. Y estamos yendo a Lati. Madre mía. Y yo creo que... Pues... O en esta estación de servicio. O en esta... Ciudad. Vamos a dormir, ¿no? Yo creo que va a ser el... Punto y final a este... A esta rutilla. ¡Ay va! Que me cuesta como coger el control ahora. Y aquí tenemos una curva bastante maja. La que casi, casi levantamos la patita del camión. Salimos ya de este tramo de subida. Y el asfalto vuelve a ser normal. Y bueno, igual que antes cambio un poquito el paisaje. Si os fijáis, seguimos... Igual, ¿no? De momento, pues parece que tenemos bastantes pinos por aquí y eso. Algún laguito que otro. Lo único que se va... Parece que el bosque se va... El espesor del bosque se va... Calmando un poquito, ¿no? Va habiendo menos espesor. Y la verdad que... Mola bastante. También las carreteras son más seguras. Como antes he dicho... Quería que ese autobús me iba a dar... Y por suerte, pues no. Así que... Vamos a tener que frenar un poquito aquí. Para no zamparnos esta curva. Perfecto. Sobre raíles. Aquí... Tiene que crear una rotonda. Pero va a ser que no. Vamos a ver si nos da tiempo a llegar a la ciudad esta. Como veis, ya empezó a bostezar. Así que... Necesitamos un poco de velocidad. Para no quedarnos tirados. O... Mejor dicho... Quedar sobados en el volante. Y que no nos estampemos. Por Dios. Tengo que estar atento porque... Oiga... Me subo en la pintura esta con bandas. Tengo que estar atento... Estaba echando de menos una marcha. Madre mía. Lo que digo. Tengo que estar atento para meterme en la ciudad esta. Porque el GPS no me va a llevar por ahí. Y la verdad que no nos debería pillar mucho más para abajo. Vaya hombre, la ley de Murphy. Quiero adelantar y paso a un coche. Vámonos. Vámonos. Uf. Solo pensaba adelantar a uno. No me esperaba ese segundo de ahí. Espero que la salida no nos llegue rápido. Que yo creo que va a ser a la derecha, ¿no? También... ¡Oh! ¡Stop! También podemos dormir en la gasolinera. Pero claro. Estamos yendo a Lati. Venga. ¿Qué leches? Vamos a hacer turismo. Ya que estamos, pues vamos a acercarnos a Lati y así la vemos. A ver qué nos parece a todos. Vamos a quitar el intermitente, que puede ser perpetuo. Y echamos una cabezada en Lati. Y todo hay que decirlo, también aprovecho para descubrirla, ¿no? Porque no la he visto nunca. Bueno, a partir de aquí ya vamos a conducir un poquito normal. Civilizado. ¡Venga, tío! ¿En qué quedamos? ¿Sabes tú o salgo yo, macho? No sé qué. No sé si es que hoy al ordenador le ha dado un... Un ictus cerebral con el tema de la IA. ¿O qué? Pero, como veis, pues... A ratos hace cosas raras. ¡Bastante raras! Tirado un poquito ahí de revoluciones para que no se nos cale. Y ya llegamos a la ciudad. Y, como veis, vamos a ir poniendo punto y final. A este... A esta tercera parte, ¿no? De esta ruta de Longyearbyen. En la que salíamos de Longyearbyen. Y aprovecho el semáforo en rojo. Y bajamos... Hasta Liepaja. Como veis, es una ruta larguísima. Tenemos aquí un semáforo. El tío se está empezando a cansar ya bastante. Así que espero llegar a tiempo. ¡Vamos! 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 ¡Maldito semáforo! ¡Vámonos! ¡Tenemos prisa! ¡Nos quedamos robados! ¡Vamos por aquí! Espero estar yendo en el sentido correcto. Vale, vamos a tener que girar un poco a la izquierda ahora. No te nos cierres. ¡Vámonos! ¿Esto? ¿Es empedrado? No. ¡Qué lástima! Habría estado bien curioso que esto hubiese sido... Es que no vibra el volante. Yo me esperaba que hubiese un feedback aquí, ¿no? Porque el suelo este es como de piedra. Pero por lo que veo no lo hay. ¡Vámonos! 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 Tenemos otro semáforo. ¡Oh, Dios santo! La espera se hace agónica. Vale, nos deja. ¡Vámonos! ¡Vámonos! La he puesto en verde en el momento perfecto. Aquí tenemos al taller. Está bastante curiosa la ciudad esta. La verdad que ha sido todo un acierto al final pasarse. Y bueno, ya sabéis que vamos a aparcar aquí como el culo. Es lo que toca. Porque no hay sitio para que pongamos el remolque bien. Vamos a reparar el desaguisado que hemos tenido antes. Ahí está. Vamos a aparcar. A ver si no la lío yo aquí. ¡Puf! Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no. ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! Señor hombre, claro. Tenemos un problema de cojones. Vamos a hacer una cosa. Dejamos la carga. Ahí, aparcada. Más o menos lo hacemos bien, ¿no? A ver aquí la vuelta. Todo será por poder... Es que si no, no me sale lo de dormir. Entonces, estamos con un dilema. Así que nada, vamos a aparcarle bien. Bien aparcado aquí. Y en el siguiente vídeo cogemos la carga. ¡Hala! Aparcado. Pues sin más. Espero que este vídeo, como siempre, os haya gustado. Recordad que cualquier feedback que me hagáis, ya sea un me gusta, un no me gusta, o cualquier comentario, siempre será leído, agradecido y respondido. Y poquito más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos. ¡Gracias! ¡Hala! ¡Gracias! Gracias.